Palomita blanca, palomita azul, llévame en tus alas, a ver a Jesús. Bonito hermano, yo te llevaré, porque en la iglesia te ha portado mal. ¡Mulma! Palomita blanca, palomita azul, llévame en tus alas, a ver a Jesús. ¡Mulma! Palomita blanca, palomita azul, llévame en tus alas, a ver a Jesús. ¡Mulma! Palomita blanca, palomita azul, llévame en tus alas, a ver a Jesús. ¡Sí, niñito bueno, yo te llevaré, porque en la iglesia te ha portado mal. ¡Mulma! 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 años tiene? Cuatro. Cuatro años. Ok. ¿Y usted cómo se llama? ¿Eh? Elvin. Elvin. Elvin Flor de Díaz que tiene cinco. Ajá. ¿Y usted cómo se llama? Dayana. Dayana, vaya. ¿Y usted? Melvin. ¿Y usted? Alexis Flor de Díaz José. Ajá. ¿Y usted, Verón? Óscar Samuel. ¿Usted predicó, verdad? Qué bueno, pues me alegro de verdad ver un buen grupo de niños aquí y yo, verdad, que están grabando el Señor y que la maestra, hermana Sarita, hermana Mirna y la hermana, ¿cómo se llama? Gloria, ¿eh? Esperamos de que ya para otras hermanas que hay otros veinte más, ¿eh? Amén, así de que. Amén, hermano, pues Dios les bendiga entonces. Este, un saludito ahí para los hermanos que les van a ver. ¿Cómo se sienten ustedes al estar trabajando con los niños? Feliz, bendecidos. Vean. Una bendición poder trabajar con ellos. Qué bueno, increíble. Yo me quedo asombrado con los niños. Sí. Y no vinieron todos, ¿eh? No vinieron todos. Amén. Amén. Así de que vamos a contarles a los niños, si Dios permite, para el próximo sábado vamos a comer las pizzas. ¿Verdad? Un saludo, Marita. Que no les bendiga a todos y gracias porque lo están viendo de aquí también. Amén. Lo están viendo de aquí también como estamos trabajando con los niños. Sí, que no les bendiga. Amén, amén. Qué bueno. ¿A cuánto les gustaría comer pizza para el próximo sábado? Amén. 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 Vaya. Amén. Entonces te van a portar bien para ver cómo vamos a hacer para darles pizza hoy. Vale. Y ahorita, ¿qué les van a dar, hermano? Galletas. Galletas. Vaya. Vaya, nos vamos a grabar un ratito, ¿por qué me hagan las hermanas? Vaya, Garfila, ¿cómo hacen con ellos? Se le reparten con ellos a la hermana. Vale. Se le reparten manos todos los sábados, ¿verdad? Resquidos, galletitas. Y la verdad es que... Mejor hagamos la postita. Sí, porque. ¡Viva! 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 ¡Viva!